Después de que los océanos se tragaran la Atlántida y antes del comienzo de la historia, hubo una época en que los reinos míticos cubrían el mundo. Eran los tiempos de Conan. Hecho esclavo en su infancia, Conan creció para convertirse en un gran guerrero y escapó para encontrar misterios, magia y seres míticos. Siempre enfrentado al supremo hechicero. Amante, amigo y héroe. Su destino sería liberar a los oprimidos y convertirse en rey por sus propios méritos. Conan. El corazón del elefante. Primera parte. Hace miles de años, mucho tiempo después de que los océanos cubrieran la Atlántida, hubo una época en que los reinos míticos se extendían por todo el orbe bajo las estrellas. La era ivoriana. Tiempos de supersticiones y leyendas, en los que los magos lanzaban maleficios y el planeta estaba habitado por fantásticas criaturas. Pueblos enteros eran gobernados por una poderosa minoría. En ese mundo vivía un aventurero predestinado a convertirse en rey. Un hombre por cuyas venas corría la sangre de los andlantes. Un cimerio nacido en el campo de batalla y fortalecido por el tiempo y el sufrimiento. Su nombre, Conan. Vosotras dos, ¿qué estáis mirando? Pensamos que nos llamabas, amo. No penséis. Quiero que salgáis al pasillo y esperéis. Y ahora, ¡fuera! Vuelves a tener el mismo sueño. Olvida esos sueños. El guerrero. ¿Qué sabes del guerrero? Está ordenado que el guerrero sea rey de Cimeria. Yo soy el rey de Cimeria. A ti te matará un descendiente de los atlantes que lleva la gran espada. Muerto, muerto, ¿quién habla de muerte? Dime cómo puedo acallar tan viles rumores. Encontrando al elegido y matándole antes de que él te mate. Sí, bien pensado. Pero ¿cómo podré saber quién es el elegido? Se presentará como un Cimerio de sangre pura y portará la espada de la Atlántida. Eso lo verás en tus sueños. Tú me darás energía para llevarme hasta Tiberia. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, mátame! Eres una niña. Soy una mujer. Eres una niña, una niña casi muerta. No, soy una mujer. Tienes razón. Una mujer casi muerta. ¿Por qué robas mi carne? No pareces hambrienta. Mi pueblo pasa hambre. ¿Por qué pasan hambre? Esta tierra es rica. Sí, pero Gisazul nos atacó. Sus soldados se llevaron las cosechas. Los hombres de mi pueblo son agricultores, no cazadores. ¿Por qué debo alimentar a tu pueblo? Sus gentes no me alimentarían a mí. Soy extranjero. Algunos sí y otros no. Pero si dejas que me lleve esta carne, puedo prepararte una buena cena. Iré a recoger mi campamento. Pero no te canses buscando el resto del ciervo. ¿Por qué? Porque ya estará en nuestro pueblo. ¿Cómo? Mientras me perseguías, mis amigos robaron el resto. ¿Soy invitado a mi propia comida? ¿Me guste o no? Te gustará. Eres fuerte. ¿Tanto te importa eso? No ser débil es muy importante. ¿Por qué te acompaña ese enano? ¿Por qué está siempre él contigo? Si no aprendes los poderes de la magia, general Goroth, estarás firmando tu defunción. Tal vez, mi señor, aprendería si me concedieras poderes. No, yo no pienso así. ¿Seguimos controlando a los cimerios? Eres su rey. Sí, pero los controlo. Son un atajo de bárbaros. Como lo sabes, nunca has luchado. Yo sí. Son tan duros como la raíz de un viejo árbol. Únicamente deseo que encontréis a un hombre entre ellos y que luego os deshagáis de él. A mí no me parece un gran reto, señor. Es un hombre muy fuerte y poderoso. Mucho más que tú, general Goroth. Y blande una enorme espada de gran parecido con los aceros del continente perdido de la Atlántida. Mis ojos jamás han visto una espada semejante, mi señor. Preferiría que esa espada únicamente fuera empuñada por tu mano, general Goroth. Será un placer, señor. Te entrego su dibujo. Mi señor. ¿Y qué deseas de mí? Deshazte de esa pequeña rata o lo haré yo mismo. Espérame fuera. Pero oscureza. Haz lo que te digo. Buscarás por toda la región a ese hombre. Alimentarás a tus hombres con los víveres de otros pueblos. El general Goroth te dirá cómo hacerlo. Seguiremos a Goroth. Si sus hombres se encuentran al cimerio, tú avísame. ¿Es lo que desea, Gisazul? Tú olvídate de lo que desee, Gisazul. Si Goroth obtiene más poder que yo, nos hará cenizas. ¡Obedece! O alimentaré a los perros con tus huesos. ¡Suscríbete! 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 Nunca se sabe, pero yo lo sé. ¡Escuchadme! ¡Alzad vuestros cuencos en honor del magnífico bárbaro que nos ha obsequiado con este festín! ¡Salud! ¡Y alzad vuestros cuencos aún más arriba por la hermosa Tamira! ¡Salud! ¡Y por sus habilidades culinarias que deleitan nuestros paladares! Veo que tenías apetito. Mi viaje ha sido largo. ¿Y cuántas pilas de huesos has dejado a tu paso para llegar aquí? Muchas. Lo que está preguntando es de dónde vienes. ¿Sólo quiere saberlo él? Todos quieren saberlo y... Yo también. Vengo de Cimeria, al noroeste. Hay un largo camino hasta aquí desde Cimeria, por Virtunia y Numidía. Y Singaria y Yofía. Sí. Allí es donde Isazul ejerce su poder. Su magia negra es conocida en muchas tierras. Así que... llegaste aquí... escapando de él. Yo nunca escapo de nadie. Desde que soy un hombre libre, hay algo que me empuja a moverme. ¿Cómo pudieron hacerte esclavo? Atacaron mi pueblo... cuando era pequeño. Mataron a cuantos pudieron y se llevaron a los niños. ¿Y te hicieron esclavo? Fui su prisionero, nunca su esclavo. Aprendí lo que es la crueldad y el hambre. Sobreviví con la ayuda de mi espada. Y ahora persigo un destino que aún no alcanzo a entender. ¿El que te trajo a nuestro pueblo? Me robasteis la comida. Eso me trajo aquí. Nunca podrías quedarte en un poblado como el nuestro. No. Yo no he salido de aquí. ¿Cómo es el mundo exterior? A veces peligroso, pero lleno de maravillas. ¿Y no hay belleza? Siempre hay belleza. ¿Tú crees que debo seguir en un sitio como este? Si tú te vas, aquí ya no quedará nada hermoso. ¿Dónde está? ¡Espef! ¡Viene salida! ¡Viene! ¡Soldados! ¡Vamos! ¡Solid. ¡Vamos! ¡Soldados! Buscamos una espada. Una espada con rubíes en la empuñadura. La lleva un cimedio. Nunca he visto una espada así. Tendré que refrescarte la memoria. ¡Vájame de aquí! ¡Está viva! ¡Llévala a mi choca! ¡Te enseñaré el camino! ¡Los soldados volverán bárbaros y nosotros lo pagaremos! Para ser tan fuerte, tienes un tacto muy suave. Y tú, en un cuerpo frágil, una cabeza muy dura. Peleas bien. ¿Admiras mi fuerza? Eres como el acero envuelto en seda. ¿Y crees que soy hermosa? Ya lo has dicho antes, no lo niegues ahora. Por Chrome, dices la verdad. Mis hijos también serían hermosos. ¿Puedes imaginarme como la madre de tus hijos? Últimamente, puedo imaginar muchas cosas. Nunca había dejado dormida a una mujer. ¿Era el bárbaro que buscamos? No lo sé. No pude ver su espada. Bien. Fuiste rechazados por el bárbaro y unos campesinos. Derrotados por unos campesinos. Has deshonrado a mi ejército. Debiste morir en combate. Así mueren los cobardes. Saldremos al amanecer. Que no quede granja, ni tienda, ni carro, ni un miserable cubo intactos. Reduciremos el pueblo a todos los campesinos y a ese bárbaro a cenizas. Y las esparciremos a los cuatro vientos. ¿Dónde está? Está esperándote fuera. ¿Es que va a irse? No. Dijo que pasó la noche contigo y que no ha podido pegar. Supongo que no te haría nada que pudiera... Debería darte vergüenza ir por ahí espiando a la gente. La desvergüenza es un privilegio de los viejos. Sal a nuestro encuentro en cuanto puedas. Pero eres un desvergonzado adorable. Eso espero. Eh, os enseñaré. Antes de que llegaras, los soldados solo se llevaban la comida. Pero no se llevaban nuestra hambre. Gisazún nos decía cuándo vivir o morir. ¿Crees que es justo? Él nos da el agua, el viento y el sol. El hombre no gobierna las fuerzas de la naturaleza. Gisazún es un tirano despiadado. Él fue mi amo. Ahora soy libre. Dejad este poblado. ¿Para ir a dónde? Toda esta tierra le pertenece y no podemos irnos volando a otro mundo. Escucha, Gisazún es un hechicero. Es el peor de su calaña. Se hace rodear de belleza pero es solo una farsa. Es el peor hechicero de todos los hechiceros. No me gustan los hechiceros ni lo que hacen. Recordaré lo que me has dicho. Escucha, la... la otra noche tuve un sueño. Cogías a Gisazún y le matabas con tu gran espada y te convertías en rey. Pero yo no deseo ser rey. No podrás evitarlo. Rápido, escondeos. Por ahí, por allí. Vosotros a aquel lado. El resto detrás de la choza grande. Esperad a que pasen antes de atacar. Deberíamos intentar hablar con ellos. Hazlo tú. Tamira, ve con los hombres a la choza grande. No, Conan. Ve con ellos a la choza grande. No. No, Conan. No. No. ¡No. ¡No. ¡A muerte! ¡Quietos! ¡No! ¡No, no! ¡No somos guerreros, sino carpesinos! ¡Os matarán! ¡A muerte! Ella es muy hermosa, y él es un gran guerrero. ¿Cuál es tu plan, mi señor? Lo sabrás a su tiempo. Odio los secretos, sobre todo los que no conozco. Cierra la boca. ¡Formad un círculo! ¡No! 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 ¡ ¡Tamira, eres una mujer muy hermosa! ¡No! ¡Conan! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! ¡Quemad las chozas! ¡Quítadmelo! ¡Quítadmelo! Casi me aplasta, podrías haberte dado más prisa Tú irás detrás Y tú con la chica, ¿no? Vamos, sube de una vez ¿A dónde crees que vas? Ella será una buena sirvienta y él un magnífico esclavo ¿No es el bárbaro al que estoy buscando? No es él, no tiene la espada, enséñasela a Otli Iré a acabar la matanza Pero te lo advierto, Yara Si me estás engañando, me las pagarás Ya me has amenazado antes, general Y aún estoy aquí ¡Suéltame! ¿Dónde está Conan? ¿Problemas domésticos? Es una campesina, no se adapta bien a estas finas vestiduras Si te resulta demasiado problemática, tendré mucho gusto en librarte de ella Ya no se preocuparía de los vestidos Te pago por un trabajo Por esta cantidad de oro Pondría a prueba a tu guerrero en el circo de la muerte, yo mismo Enfréntalo a tus mejores hombres No tendré que devolverte el oro Si le matamos Si tus guerreros le matan Yo te daré a la chica No, no le gustan las cadenas ¿Pero a quién le gustan, eh? ¿Dónde estoy? En las mazmorras de Morga Donde la comida es mala Pero por suerte en las raciones pequeñas Tamira ¿Y la chica? ¿Quién me acompañaba? ¿Por qué no hablas? No puede hablar, es mudo No sé nada de esa chica Prefiero no conocer a los hombres que mañana podría matar Eso lo dudo Respetar tu vida no beneficia nuestra salud ¿Por qué no matáis a vuestros captores? Nos entrenan para luchar y matarnos todos los días Y eso no hermana demasiado El espectáculo está en la querida ¿Dónde está Conan? Saldrá pronto ¡Conan! ¡Ten cuidado! ¡No te dejes matar! ¡No te dejes matar! ¡Vamos! 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 ¡Lucha! ¡Venga! Y ahora... habrá un combate hasta la muerte entre mi guerrero, Vulcar, y el de Yara, Conan. ¡Sí! ¡Vamos, Vulcar! ¡Acaba con él! ¡Vamos! 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 ¡Conan! ¿No hay magia? No es necesario. ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Arred! ¡Ráred! ¡Corre! ¡Arred! ¡Arred! Buen plan para venir de un bárbaro. Ahora que ya no tenemos que matarnos. Yo soy Vulcar y él Zeben. ¿A qué ha venido eso? Me diste en la cabeza con el hacha. ¿Te distrajiste? ¿Quieres saber a dónde vamos? Yo a buscar a Tamira. ¿Dónde está? No lo sé. Yo sí. Dime dónde está. Yo te llevaré. Dímelo. ¿Qué conseguirías matándome? ¿Estarías orgulloso de hacerlo? No, pero no perdería el tiempo jugando contigo. Tú solo no encontrarás a esa mujer. Me necesitas. ¿Por qué traicionas a tu amo, Yara? Porque no quiero ningún amo. Que sea pequeño no significa que no sea un hombre. Siento. Tengo esperanzas. Y una vida. No soy un juguete que pueda maltratar a ese loco a su antojo. Cambias de bando muy deprisa. Porque la vida pasa deprisa. Tú me utilizas a mí y yo a ti. A los dos nos conviene. Podría encontrarla sin tu ayuda. No sabes a dónde encaminarte. Hay más gente que sabe dónde estallara. No te lo dirán. Le silencia el miedo. Él siempre puede utilizar un árbol, un pájaro o una roca como espía. O a ti. Si nos tiendes una trampa, tú serás el primero en morir. O el último. Quien me mate importa muy poco. Podemos acompañarte si quieres. No. Iré solo. ¿Y yo qué soy? Solo eres el guía que me llevará. De acuerdo. Deberíamos seguirles. Hablas claro como el agua y con sabiduría. Reina me vendió a Yara. No sé por qué lo hizo. Le fui leal. Nadie ha puesto en duda mi lealtad. No hablas mucho. Tú hablas demasiado. No es malo hablar en exceso. Hay que comunicarse. Cuando no se habla, surgen malentendidos y acabamos matándonos. Hay que hablar con la espada. El mundo se está civilizando, amigo. Ya no importa quién tiene la espada más grande. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Por ahí no se va al castillo. Es el camino que debo seguir. Bien. Muy bien. Así no podré ayudarte. Por ahí. Por ahí. De acuerdo. Por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si coges esa espada, tendremos problemas. Está muerto. La espada es mía. La espada es mía, la espada es mía, la espada es mía. La espada es mía, la espada es mía, la espada es mía. La espada es mía, la espada es mía, la espada es mía. Sabía que no era buena idea. 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 Olvídate de las cuevas. ¿Has visto por qué no me gustan ni la niebla, ni los pantanos, ni esas cosas? No entiendo por qué hemos venido aquí. Te lo dije. Me guiaba una extraña fuerza hacia esta espada. Yo soy la espada. Es mi símbolo. Yo soy cromo. ¿Esto es cosa de magia? No te entiendo. Te habla tu dios. Yo no conozco la magia. Solo el poder verdadero. Te he guiado hasta la espada. Y ahora es tuya. La gomia la guardaba desde hace siglos. Ha cumplido su misión. ¿Querías que la matara? Ya estaba muerta. No le has quitado la vida. Es parte de la prueba que empezó con tu nacimiento. Tu dolor y tu sufrimiento fueron una prueba. ¿La muerte de mis padres fue para ponerme a prueba? ¿Qué clase de dios eres tú? Soy también el dios de tus padres. Ahora están a este lado conmigo. Necesitaba a un guerrero para corregir errores pasados. Tú eres ese guerrero. Confía en tu espada. Abrázala como lo harías conmigo y confía en tu primer pensamiento. Iluminará tu camino. Estará siempre contigo. Tus padres están muy orgullosos de ti. Continuará. Salas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!